Hola, ¿cómo estás? Los beneficios para la salud de la grosella espinosa india, también conocido como AMLA, pueden atribuirse en parte a su alto contenido en vitamina C. AMLA mejora la absorción de los alimentos, equilibra el ácido del estómago, fortifica el hígado, nutre el cerebro y el funcionamiento mental, apoya el corazón, fortalece los pulmones, regula la eliminación de los radicales libres, mejora la fertilidad, ayuda al sistema urinario, aumenta la salud de la piel, promueve un pelo más sano, actúa como refrigerante del cuerpo, elimina las toxinas, aumenta la vitalidad, fortalece los ojos, mejora el tono muscular y actúa como antioxidante. En la India se considera un árbol sagrado. El fruto es muy nutritivo, pero su sabor es amargo. Tanto la fruta fresca como seca puede consumirse por sus beneficios para la salud. Proporciona soluciones para muchas enfermedades, por lo que es ampliamente utilizado en el tratamiento ayurvédico. La grosella espinosa es muy rica en vitamina C y contiene muchos minerales y vitaminas como calcio, fósforo, hierro, caroteno y la vitamina del complejo B. AMLA es también un agente antioxidante de gran alcance. Muchos de los problemas de salud son causados por el daño oxidativo. Cuando las células del cuerpo utilizan el oxígeno, producen subproductos llamados radicales libres que pueden causar daño. Los agentes antioxidantes previenen y reparan estos daños. La vitamina C es un buen agente antioxidante, lo que hace de las brosellas una herramienta poderosa contra una variedad de condiciones, incluyendo varios tipos de cáncer. Los beneficios para la salud de AMLA incluyen los siguientes. Cuidado del cabello AMLA se utiliza en muchos tónicos para el cabello, ya que enriquece el crecimiento del cabello y la pigmentación del pelo. Fortalece las raíces del cabello, mantiene el color y mejora el brillo. Comer grosella fresca o la aplicación de su pasta sobre las raíces del cabello mejora el crecimiento del cabello y el color. El aceite de AMLA es muy popular en la India, ya que se ha demostrado que reduce las posibilidades de la pérdida del cabello y la calvicie. Esta cualidad se debe al contenido de caroteno en AMLA, así como su contenido de hierro y la capacidad antioxidante general, lo que reduce la pérdida de cabello, al no permitir a los radicales libres dañar los folículos pilosos o afectar las hormonas que pueden causar pérdida prematura del cabello. Cuidado de los ojos Beber jugo de grosella con miel es bueno para mejorar la vista y los estudios han demostrado que mejora la miopía y las cataratas, mientras que reduce la tensión intraocular. Esto es principalmente debido a su impresionante contenido de caroteno, que durante mucho tiempo ha sido conocido por su poderoso efecto sobre las condiciones relacionadas con la vista, incluidas las que se derivan de la actividad de los radicales libres. La vitamina A y los carotenos reducen la degeneración macular, ceguera nocturna y fortalecen la visión antes de que la degeneración relacionada con la edad de los radicales libres pueda ocurrir. Absorción de calcio Uno de los beneficios menos discutidos de AMLA es la forma en que ayuda al cuerpo a absorber el calcio de una manera positiva. El calcio es un componente esencial de nuestros huesos, dientes y uñas y también asegura que tengamos un cabello hermoso y brillante. Por lo tanto, comer una fruta rica en vitamina C, como grosellas indias, es una gran manera de que el cuerpo se sienta genial. Calambres menstruales Algunos de los minerales y vitaminas en AMLA se combinan para hacer que sea muy útil en el tratamiento de los calambres menstruales. Dado que lleva un tiempo para que los elementos necesarios se acumulen en el cuerpo, es mejor consumir AMLA de forma regular para que siempre esté en el sistema y los cólicos menstruales se puedan prevenir todos los meses. Diabetes La grosella espinosa contiene cromo, que tiene un valor terapéutico para los pacientes diabéticos. Estimula el grupo aislado de las células que secretan la hormona insulina, reduciendo así el azúcar en sangre en pacientes diabéticos y mantiene su cuerpo sano y equilibrado. Cuando se reduce el azúcar en la sangre, significa que la glucosa también está siendo utilizada por las células de energía como funcional, por lo que el metabolismo es más fuerte y tiene más energía, sin las zambullidas y picos de azúcar en la sangre que son tan peligrosas para los pacientes diabéticos. El cromo también mejora el efecto de los betabloqueantes, que se utilizan para la salud del corazón, mediante la reducción del contenido de colesterol LDL del cuerpo. Actividad diurética Además de ser una fruta que es muy alta en agua, AMLA también es ligeramente diurética en la naturaleza. Esto significa que aumenta la frecuencia y el volumen de micción. La micción ayuda a nuestro cuerpo a eliminar toxinas no deseadas y el exceso de los niveles de agua, sales y ácido úrico. Además puede ayudar a perder peso, ya que hasta un 4% de la orina se compone realmente de grasa. Por lo tanto, una sustancia diurética es siempre necesaria para mantener los riñones sanos y también la prevención de infecciones urinarias y las infecciones uterinas. Comer AMLA es una gran manera de hacer esto. Digestión AMLA es muy alta en fibra, como la mayoría de las frutas. La fibra le agrega volumen a las heces y ayuda a mover los alimentos a través de los intestinos y mantiene sus evacuaciones intestinales regulares. Esto reduce las posibilidades de estreñimiento. La fibra también estimula la secreción de jugos gásticos y digestivos. Así que la comida se digiere de manera eficiente. Los nutrientes se absorben de manera óptima y te sientes más ligero y saludable. Reducir el estreñimiento también puede ayudar a proteger los diversos trastornos gastrointestinales, incluso el cáncer colorectal. Enfermedades del corazón. La grosella espinosa fortalece los músculos del corazón, por lo que el corazón bombea sangre sin problemas en todo el cuerpo. Al reducir el exceso de acumulación de colesterol, el cromo puede reducir las posibilidades de la aterosclerosis o la acumulación de placa en los vasos y arterias. Esto puede reducir las posibilidades de accidentes cerebrovasculares y ataques cardíacos. El contenido de hierro promueve la creación de nuevas células rojas de la sangre, aumento de la circulación y la oxigenación de órganos y células para maximizar el crecimiento y la regeneración de tejido, manteniendo los vasos sanguíneos y arterias limpias. Protege contra la infección. Debido a sus cualidades antibacterianas y astringentes, las grosellas indias protegen al cuerpo contra la infección y mejora la respuesta inmune del cuerpo. También son una muy buena fuente de vitamina C, que es famosa por sus impresionantes capacidades antioxidantes y su estimulación del sistema inmunológico. Se aumenta el recuento de glóbulos blancos en el cuerpo, que es la principal línea de defensa para el sistema inmune, ya que las células blancas de la sangre atacan y eliminan las toxinas y sustancias extrañas en el torrente sanguíneo y en todo el cuerpo. Esta fruta fresca contiene más del 80% de agua, proteínas, minerales, carbohidratos y fibra. También se usa como un remedio para la fiebre, trastorno hepático, indigestión, anemia, problemas urinarios, problemas respiratorios, cerebrales, gástrico y la enfermedad cardiovascular. AMLA disminuye los niveles de colesterol, aumenta la producción de glóbulos rojos y fortalece los dientes y las uñas. En otras palabras... AMLA DIAZAMETA AMLA DIAZAMETA Gracias.